¿Sabes que en México existe una dulcería que tiene casi dos siglos de historia y que actualmente es uno de los negocios más importantes y tradicionales de toda una ciudad? Pues en el video de hoy te hablaré acerca de la Dulcería de la Calle Real, un negocio de dulces típicos mexicanos que son un icono en la ciudad de Morelia, Michoacán. Así que si te gustaría conocer su historia y cómo es que esta dulcería ha logrado trascender por más de 180 años, ponte cómodo y disfruta del video. Morelia ha sido siempre famosa por sus deliciosos dulces que surgen al fusionarse la cocina española con el folclore gastronómico de los indígenas, dando lugar a una gran variedad de productos que hoy en día conforman toda una tradición dulcera, heredada y perfeccionada con el tiempo, pero que empezó a mediados del siglo XIX. 19 años después de la independencia de México, el joven campanero de la Catedral de Morelia, don Marcial Martínez, empezó a elaborar ates, un dulce típico de esta ciudad, que en un inicio los ponía al sol en las bóvedas de la catedral. Sus artes se volvieron tan populares y tuvieron tanta demanda, que al poco tiempo, en 1840, tuvo que crear su propia tienda de dulces, llamada en un inicio el Paraíso, justo sobre la calle Real, enfrenta el imponente catedral de esta hermosa ciudad. La dulcería contaba con una bellísima cafetería y pastelería de estilo parisino, donde se daban cita a numerosas personalidades de la alta sociedad moreliana, para charlar sobre temas de la época y degustar las delicias gastronómicas del lugar. Rápidamente se posicionó como la primera empresa en su género de la ciudad, y se distinguió por su esmerada confección de toda clase de dulces finos, especialmente de ates morelianos. La realidad es que, desde sus inicios, este negocio se distinguió por lo exquisito de su producción, tanto que esta dulcería fue premiada en varias ocasiones durante los siglos XIX y XX, ganando premios en Michoacán, París, Chicago, Río de Janeiro y San Sebastián. La familia Marcial mantuvo la dulcería por muchísimos años, hasta que en 1928, el Paraíso pasó a ser propiedad del señor Agustín Ortiz, laborioso, industrial y conocido comerciante. Y, posteriormente, en 1939, don Luis Torres Villicaña la adquirió, y continuó con la tradición dulcera del Paraíso. conservando las recetas originales que, hoy en día, se siguen disfrutando en la dulcería. 1999 fue el año en el que este negocio innovó la manera de vender sus dulces en la ciudad, mediante la creación del Museo del Dulce. La familia Torres, interesada por la difusión y conservación de tan importante tradición dulcera, se dio a la tarea de sacar de los viejos baúles todas aquellas historias, anécdotas, imágenes y documentos que avalaban los casi dos siglos de trabajo de la fabricación y comercialización de ates y dulces, iniciada por don Marcial Martínez en la calle Real en 1840. Y, oficialmente, casi iniciando el siglo XXI, dieron origen al nombre de dulces morelianos de la calle Real. Este nuevo concepto recrea el esplendor del Paraíso en los años del Porfiriando, con una atmósfera que sumerge al visitante en la historia mediante una experiencia que cautiva todos sus sentidos, ubicada en donde todo comenzó, en la calle Real, hoy la avenida Madero, la avenida más hermosa de toda la ciudad. En las salas de este interesante lugar se puede admirar la vida de Morelia desde sus inicios hasta nuestros días, llenos de complejas costumbres sociales y exquisita arquitectura, así como su contexto en las épocas de independencia, reforma y revolución. Asimismo, puedes observar cómo, en casonas de canteras rosas, las familias morelianas dieron forma a esta tradición dulcera, y la transformaron en una nueva actividad económica, dando inicio a su comercialización en los primeros establecimientos de la ciudad. También podrás admirar la cocina colonial, donde podrás ver la elaboración artesanal del ate moreliano, y degustarlo recién hechicito, además de una sala de maquetas miniatura de las tres grandes etapas de la dulcería moreliana, los conventos, las casonas y las primeras fábricas con maquinaria de vapor con la que se elaboraban los ate en los años 40. El museo también posee una amplia galería de fotos antiguas de la ciudad de Morelia, el patio de carruajes del siglo XIX y una sala de cine de mediados del siglo XX. Así que, en resumen, la museografía de este museo está dividida en cuatro etapas. La primera manifiesta el inicio de la elaboración de los dulces de los conventos y monasterios de la zona. La segunda enseña la producción artesanal en tradicionales casonas de cantera, donde más adelante la actividad se tomó como base de la economía. La tercera enseña la comercialización de las primeras dulcerías de la ciudad. Y por último, la cuarta etapa ilustra la aplicación de las fábricas de dulces como industria en general. En la calle Real se pueden adquirir dulces mexicanos como las típicas morelianas, chongos zamorranos, jamoncillos, ates, rompopes, mazapanes, entre otras delicias. Sus empaques son amigables con el medio ambiente, e incluso sus paquetes de regalo resaltan por emplear artículos artesanales, como contenedores de cerámica y madera. Incluso la calle Real no sólo cuenta con una dulcería y museo. Actualmente también tiene su cafetería El Patio de Atrás, donde puedes degustar el original chocolate casero o una taza excelente de café, acompañado con una rebanada de pastel de la casa, una nieve de pasta de pátzcuaro la pacanda, o un exquisito ate con queso recién hecho. Y cabe destacar que absolutamente todos sus empleados están vestidos con ropa de la época porfiriana. Y junto con ellos, el visitante puede vestirse con los trajes tradicionales de principios del siglo XX, y tomarse una fotografía estilo vintage. Su éxito a nivel tradicional y empresarial, la ha llevado a no sólo contar con una sucursal en el centro histórico de Morelia, sino que también tiene otras cuatro tiendas en la ciudad. Pero si no vives en Morelia, es posible encontrar sus dulces a través de las tiendas Sanborns en todo el país. Indiscutiblemente, la suma de anécdotas y experiencias que posee la calle Real, son las mismas que la colocan como una de las herederas gastronómicas en la elaboración de dulces mexicanos, dulces que probablemente sean los mejores en todo el país. La convicción de recrear las recetas ancestrales, sin perder de vista la calidad de los ingredientes y la aplicación en la medida de lo posible de técnicas artesanales, ha sido en buena medida la plataforma para su expansión en importantes tiendas departamentales, refrendando un concepto de productos gourmet, que los ha mantenido como una empresa muy exitosa. Por lo que esta empresa mantiene viva la cultura michoacana mediante sus dulces, su museo y sus cafeterías. Un negocio que deleita a todos los visitantes, y enorgullece a todos los morelianos con su extensa variedad de dulces tradicionales. Una empresa tradicional, pero que ha sabido trascender épocas muy distintas en la historia, sin nunca dejar de lado su esencia michoacana. Inversionistas, ¿qué les pareció esta empresa? ¿Ya habían oído hablar de ella? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!